Cuatro lecciones que aprendes en una tormenta Ya leímos el texto entonces, Hechos capítulo 27 En el texto que acabamos de leer simplemente vemos a Pablo entrando en una nave Recuerden que Pablo había sido encarcelado y Pablo dice yo apelo a César Y entonces después de dos años de estar encarcelados envían a Pablo Lo suben a esa nave, era algo que lo habíamos estudiado alguna vez Y es que Pablo iba a Roma porque el propósito de Dios era llevarlo a Roma Porque lo había llamado como apóstol a los gentiles Así que el lugar a donde debía ir Pero recuerden que Pablo decía yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén Quiere decir que aquí está Roma y aquí está Jerusalén Y entonces Pablo tenía más la intención de ir hacia Jerusalén que hacia Roma Y entonces Dios tuvo que tenerlo en una cárcel dos añitos Y luego lo monta en ese barco Ahora se supone que ya va hacia el lugar donde es el propósito de Dios para él Y se levanta señora tormenta Muchos de nosotros sabemos que Dios nos va a llevar al lugar que Él quiere llevar Que Dios tiene un plan con nosotros, que Dios tiene un propósito con nosotros Pero muchos de nosotros nos sentimos como que quisiéramos esto Pero como que esto dejémoslo para después Porque una cosa es lo que piensa el burro de otro que lo barrea ¿Cierto? Uno está pensando Vamos para allí que es como más cómodo, más tranquilo Para Pablo era más cómodo morir en Jerusalén Por eso se aguantaban las azotadas cada vez que iba Porque por cada fundada de una iglesia le daban una paliza Porque la fundaba y se iba para Jerusalén Y tome su paliza y lo devolvía Y volvía y abría otra iglesia y volvía y se iba Y allá le daban su paliza Entonces Dios dice No, 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 espere que usted está yendo al contrario Entonces necesito llevarlo a las malas Listo, ya está en su punto casi cumbre De llegar al propósito, al punto donde Dios lo quiere tener Pero no dice, pero dice Levantan esas tormentas Y pienso en cada uno de nosotros Creemos que ya estamos alcanzando lo que Dios quiere para nosotros Y de un momento a otro Nos hallamos metidos en un barco Que está revolcado por el mar En este texto encontramos pues palabras raras Proa es la parte de adelante Vela ya sabemos que es la vela Les estoy dando definiciones sencillas La cirte era llegar mucho a la playa Se estrellaban y entonces se les dañaba la parte de abajo Y se podían destrozar El esquife es el barquito pequeñito Las babidas La proa es la parte detrás del barco Y ya les voy a contar que significa sotavento Quise titular el tema Cuatro lecciones que aprendes en una tormenta Solo el que ha estado en una tormenta Puede obtener lecciones Escuchaba hace muchos años al pastor Sosabajardo Decir la siguiente frase Si usted no vive situaciones difíciles Preocúpese, de pronto ni cristiano es Porque créame que los que más sufrimos ciertas situaciones Somos los creyentes Y somos los creyentes porque en medio de esas tormentas Es que crecemos, que avanzamos Usted no crea mecanismos de defensa Hasta que no está expuesto a lo contrario, cierto Dios nos expone a veces a situaciones Que hacen surgir en nosotros Lo peor de nosotros y lo mejor de nosotros Aquí está Pablo, no solo Pablo Está con unos marineros Los soldados, el centurión Y el dueño del barco Todos van ahí junticos Cuando hablamos de tormentas Las tormentas las vivimos todo tipo de personas Pero no en todos Tienen las tormentas la misma respuesta El mismo efecto Y entonces quise mirar cuatro lecciones Vamos a mirar la primera Las tormentas te llevan a diferentes lugares ¿Cena bobo esa cosa? Porque uno dice No, pues ¿cómo no? Si el barco va para allá y para acá Sí, claro, va para allá y para acá Pero el asunto es que Muchos de nosotros Las tormentas nos llevan a la ira A amargarnos A deprimirnos Nos llevan a responder de maneras indebidas A separarnos de las personas Que nos quieren O que queremos, ¿cierto? Nos vemos a veces abocados a reaccionar De formas que nunca Habíamos pensado Y hay gente que se queda O se estanca En las tormentas Y se quedó toda la vida Viviendo en una sola tormenta No ha pasado a la siguiente No ha aprendido nada en esta Y entonces no No es capaz para superar Una más Yo les contaba la historia De un día que le digo adiós Dios No falta sino que me viene a un perro Nunca me voy a olvidar Es porque estaba parado el tiempo Y el perrito le estaba dejando Y me dice Oiga, sí, hay más Es como Dios diciéndome Señor Espera que no lo vuelvan a arruinar en la vida No Lo espero más Puede ponerse peor Se pone peor Porque necesito hacer algo Necesito llevarlo a algún lugar Porque a veces nosotros ponemos nuestras metas ¿Cierto? Nosotros tenemos nuestros propósitos de vida Y Dios dice Si supiera para mí lo llevo yo Porque usted dice que va para allá Ahora ¿Para dónde nos llevan las tormentas? Según este texto Entonces Si usted lo mira desde el punto de vista negativo Lo deprime Lo amarga Lo achicopala Lo destruye a usted A su familia Pero si usted lo toma desde el punto de vista de Dios Va a encontrar que Dios lo va a llevar a sitios Específicos Primero A Roma ¿Qué representa Roma para Pablo? El lugar del propósito de Dios Dios permite para nosotros como creyentes Las tormentas Para llevarnos Al lugar del propósito de Dios Me llama la atención en el versículo 1 La frase que dice Se decidió No dice Yo Pablo decidí ¿Cierto que no? ¿Qué significa? Que parece un accidente Yo ahí no tuve Nada que ver A veces nosotros estamos en medio de las tormentas Y no son consecuencias de nuestras decisiones Es el propósito de Dios Y Dios dice Yo decido Montarlo usted en ese barco Para que viaje Y cruce Esa tormenta ¿Cuánto le tocó a Pablo decidir Si hubiera sido por Pablo Se sube a ese barco? No Si fuera por nosotros Y eso nos da Un punto importante Y es que Las tormentas Llegan de repente Y pregúntele a cualquier manera Pero A nosotros los creyentes No nos llegan por accidente Nos llega Con un propósito ¿De quién? De Dios Y entonces A veces me dice Señor ¿Yo por qué estoy en esta tormenta? Y Dios dice Porque te necesito ahí Porque decidí que estuvieras Ahí Pero como nos ha venido El evangelio barato De que reprenda Y reclama Y remache ¿Cierto? Y pelee contra lo que Dios Está haciendo Dios yo creo que responde Mi hijito No crea que por estar Guerreano con el diablo Le va a salvar de la tormenta No Puede Llorar si quiere Porque lo llevo A un propósito Porque Hay un versículo Que nos fascina recitarlo Que la obra que Dios comenzó La perfeccionará Esto suena lindo Pero es que la perfeccionarás Que Dios va a tener que Meternos a tormentas Para perfeccionarnos ¿O me equivoco? Siguiente ¿A dónde más Llevó esta tormenta? A Pablo y sus compañeros A un lugar De compañerismo Verso 3 Julio Tratando humanamente A Pablo Le permitió Que fuese a los amigos Para que fuese Atendido Por hechos Cuando recién Inicie yo Mi vida cristiana Y ya era líder En la iglesia Estaba yo en unas casas Ni la berriunda Me levanté un día Renegado Con Dios Señor Yo soy tu hijo Tu siervo Estoy predicando Estoy llorando Estoy haciendo Estoy aguerriendo Estoy ayunando Bueno Ayunando Se ha ayunado a las malas ¿Sí? Y mira señor Ni para el desayuno Ni para el almuerzo Ni nada De un momento Mi hermana Golpea la puerta Y yo abro Mira este platico de pasta Para que coma algo Yo se lo recibí Lo puse encima de una mesa Y le dije a Dios No Porque es que aquí El que tiene que bendecir A los otros Soy yo Porque es que yo El cristiano Yo soy el que oro Yo soy el que Tú me tienes que bendecir Y ayudar Y prosperar Porque yo no tengo Mi propio trabajo Y yo pago Y antes yo soy El que bendigo a otros Porque yo Tú dices que Seremos bendición ¿Y cuándo? Yo bendición aquí Tirado en esa tía Yo no tengo ni trabajo Ni con que comer Y que los demás Si me estén dando Y Dios me dijo Tiernamente O se lo traga O lo mantengo así El resto De su vida señor Pero se me ocurrió Hacerle una pregunta Y con eso me ayudó Dios ¿Y por qué? ¿Por qué me lo tengo que comer? Porque yo no quería comérmelo Y Dios me dice Sencillo Porque la primera lección De un ministro Es aprender a recibir Y si usted no aprende A recibir Si usted no deja Que otros Le consuelen Si usted no deja Que otros Lo acompañen Sino que se apesadumbra Y se queda ya En un rincón Y yo soluciono Mi problema solo No Las tormentas Nos enseñan Que hay otra gente Que se preocupa Por nosotros Que nos ama Que también Pueden servirle a Dios Para ayudarnos Mire Dios está usando aquí A un impío Para que Pablo Vaya donde sus amigos Y sus amigos Lo atiendan Si en medio de la tormenta Alguien viene a atenderlo Déjese atenderlo Déjese ayudar A donde más Nos lleva Dios A una vida En el espíritu Versículo 4 Aquí hay una palabra curiosa Sotavento Dice que ellos Navegaban A Sotavento Significa lo siguiente Ir al lugar Donde nace Donde nace El viento Póngale cuidado Para uno Es ir contra La corriente Pero el término Significa Ir al lugar Donde nace El viento Y entonces El señor Me decía algo Yo te llevo A una vida En el espíritu Porque el viento De Dios Es quien Ah el espíritu santo Quiere decir que Siempre el creyente Va a ir en contra De la corriente Del mundo Pero al mismo tiempo Que va en contra De la corriente Del mundo Va al lugar Donde nace El viento Las tormentas Nos llevan A vivir En el espíritu Nos enseñan A vivir En el espíritu Muchos de nosotros No vivimos en el espíritu Porque no hemos vivido Nunca una tormenta Pero dígame Que en una tormenta Se aprende a orar En una tormenta Se aprende a leer La biblia En una tormenta Usted Afina el oído Para escuchar a Dios ¿Sabe? A ese lugar Nos lleva a Dios Siguiente Dios Nos lleva A una vida De paciencia Versículo 7 Navegando Muchos días Despacio Diga Muchos días Despacio Esa vaina Es una exageración Anoche nos gastamos Tres horas Mucho tiempo Despacio Entre ese colectivo Nos tocó Bajarnos a la mitad del camino Pero anoche Estaba aprendiendo Yo algo Nos bajamos En el transmilenio Allá en el perdón Porque ya no nos aguantamos Más el trancón Veníamos con el hermano Para más esos colectivos No le caben a uno Las piernas Vieron lo incómodo Cansado de trabajar Todo el día Decidimos bajarnos Tomamos el transmilenio Y en cinco minuticos Estábamos aquí en San Mateo Y se me ocurrió Subirme en un colectivo Que va hasta el barrio Primero Se demoró en llenarse Segundo Llevaban una anciana En silla de ruedas Y entonces Hasta que Llevaron a la anciana En silla de ruedas Hasta el fondo Del conjunto Y ustedes saben Que eso allá es Y entonces Nos pasearon Todo el barrio Y bueno Hasta que logramos Bajar la viejita Porque ninguno De los valores Que iban a ir Se animó A venga Y vamos a bajar La abuelita Bajamos la abuelita Ya habíamos paseado Todo eso por allá Y viene a dos cuadras Y pum Se varó Y nos tocó esperar A que llegara otro Pero se me ocurrió Hacerle una pregunta A Dios Porque yo me conozco Dios que me está enseñando Dios me hace paciencia Terrible Dios A través de las tormentas Nos va a hacer personas Más pacientes Allá nos lleva ¿Cierto? Tal vez no nos guste Se nos dificulte Pero que nos va a hacer pacientes Nos va a hacer pacientes Navegando muchos días Despacio ¿Qué se espera? ¿Cierto? Usted se sube a una nave de esas Y espera llegar al otro día Duraron Parece meses Metidos ahí Y usted vaya tranquilo Como en un buque Pues ché ¿Cierto? Pero que esa vaina Vaya para allá y para acá Muchos días Despacio Pero para allá y para acá Pues terrible ¿Cierto? Porque Dios No va a correr Con nosotros Nos formamos en una iglesia Donde Al mes Ya estaba delirio Tenían que tener mil doce A los dos meses Tenían que mandar A la gente Ustedes no hacen cuantas Y nos enseñaron a correr Y arrancamos a predicar A costillas de la sangre De otros Entonces nos aguantaron Los sermones de dos o tres horas Hablando bobazos Que no sabíamos Ni que leíamos Y ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios? Venga lo freno Y entonces ahí Estrellado Frenado Siete años Sin pastorear Siete años Sin hablar nada Siete años Sin predicar Yo cuando volvía Con el pupito Dice Ahora yo te hago Tan nervioso otra vez Porque yo decía Me toca cenar Porque usted iba Demasiado rápido Señor Y de pronto estrella Y eso es grave Entonces Dios Prefiere llevarnos Despacio Y por eso usa Las tormentas Para que no corramos Siguiente Dios nos lleva A un puerto seguro Dice entonces En el verso 8 Llegamos a un lugar Llamado Buenos puertos Dios nos lleva A través de las tormentas A buenos puertos Tal vez a nosotros Nos parece que no ¿Cierto? Pero Dios si sabe Lo que está Haciendo Dios sabe Hacia donde nos está Llevando Llegar a un buen lugar No es el destino final Aquí no están llegando Al destino final No, no El destino final es otro Pequeñas tormentas Nos van llevando A buenos puertos A buenos lugares Lo que le decía yo Una vez a alguien ¿Sabe? Después de que usted Creció hasta un punto Ya de ahí no lo hacen De crecer a usted ni a palo Porque usted ya llegó A un punto Y luego llega a otro Y luego llega a otro Y eso ya nadie Se lo quita a usted Quiere decir que usted Adquirió una nueva experiencia Una buena experiencia Y eso significa Que usted está creciendo Que usted está avanzando En medio de las tormentas Siguiente lección El tiempo Ganancia o pérdida En las tormentas Está determinado Por el tipo De tripulante Que usted sea Quiero que usted Se suba a Transmilenio Por eso me compré Estas cosas Para escuchar Mis predicaciones Porque antes me subía Y la gente empezaba A renegar Y entonces ellos Se desesperaban Y entonces yo Me desesperaba Peor Y entonces dije No, no, no Espere Si ellos están afanados El problema de ellos Porque se me hacía Más largo el viaje A mí Entonces dije No, ahora Pongo mi Ya no se me hace Tan largo Porque hoy En introspectiva Nuestro tiempo En la tormenta Depende de nuestra actitud Lo que ganemos En medio de una tormenta Depende De nuestra actitud Pero si usted tiene Una mala actitud Va a perder mucho Mucho tiempo Muchas enseñanzas Importantes Y va a salir Más revolcado Sin nada Pero usted puede salir Revolcado Con algo Gracias O me equivoco Encuentro En el texto En general Varios tipos De personas Que también Representan Varios tipos De actitudes Primero Hablemos de los tripulantes Hay unos Que son del tipo Piloto Son aquellos Que creen Saber todo Sobre la vida Que creen Que nada Les va a sorprender Porque ellos Tienen el control Los pilotos Los marineros Ellos dicen Yo ya sé Lo que estoy haciendo Porque estoy encargado ¿Cierto? De la misma manera Muchos reaccionamos Frente a las tormentas Ah yo ya sé ¿Sabe que no? Cada tormenta Tiene sus enseñanzas Sus propios propósitos Cada tormenta Nos va a sorprender Porque uno no se la esperaba Hay algo diferente ¿Y sabe que cuando uno Entra con sobradeza A una tormenta? El estrellón es peor Para el creyente Entramos en una nueva Y señor ¿Y aquí qué hago? Porque siempre Usamos las mismas herramientas ¿Cierto? Nos enseñaron que Cada vez que uno Una tormenta Obre y reprenda Entonces llegó esta Y oro y reprenda Y Dios dice No señor Aquí ya no se trata De que usted ore y reprenda Se trata de que usted haga En otras Se trata de que usted renuncie Muchos de nosotros Como el piloto Estamos creyendo Que tenemos El control sobre las tormentas Porque nos han enseñado Que Jesús se paró En la punta del barco Y dijo ¡Cállate! ¡Muede! Y entonces nosotros Hacemos lo mismo Cuando llegan las tormentas ¿Cierto? Y Dios dice ¡Cállese usted! ¡Y escúcheme señor! Porque el que no está Escuchando es usted Estamos tratando al señor Como un fantasma ¿Cierto? Allá viene caminando Y dice ¡Es un fantasma! Y dice ¡No! ¿Qué fantasma? ¿Qué nada señor? Te voy a hablar conmigo Porque estamos reprendiendo fantasmas Pero no estamos encontrándonos con Cristo En medio de las tormentas Y entonces Cada tormenta Tiene lo suyo Mira el versículo 11 Dice Pero el centurión Daba más crédito al piloto El piloto era convincente ¿Pero por qué convencía? Todo el mundo decía ¡No! Pues ese sabe lo que está haciendo Si ese nos mete ahí a gemar Ahora Hay un detalle chiquito Dice Al principio Que soplaba una brisa Ya hay un detalle Que el piloto Se hizo el Se trata que cuando en el mar Sopla una brisa Y ellos ya saben Significa que pronto Se va a armar una tormenta ¿Sabe que muchos de nosotros Estamos viendo venir el problema Y Nos hacemos los Dejemos que eso se soluciona solo Esperemos a ver Dios ¿Qué hace? Y entonces como nos ponemos a esperar Cuando nos damos cuenta Esa vaina ya está Es así Revolcándose Para allá y para acá Y uno dice Y aquí ahora Y Dios dice Si no se hubiera metido ahí Señor En este caso Las tormentas A veces nos demuestran Lo incapaces E ignorantes Que somos Y me parece buenísimo eso Que bueno sentirse Un ignorante En medio de una tormenta Para tener algo De espacio Para que Dios Le dé a uno más Siguiente tipo de persona Los del tipo centurión Aquellos que cuando viene la tormenta Empiezan a hacer estrategia Esto lo hacemos así Esto lo solucionamos Arreglemos esta tormentica Con un prestamito más acá Pidamos al primo narcotraficante Que nos ayuda Al de la moto ¿Cierto? Es un clavo Saca otro clavo Y arreglamos el corazoncito Y ya ¿Qué te cuento? Hay diferentes magnitudes De tormentas Y usted no sabe a veces En qué se está metiendo Son aquellos que tienen Mente militar Que no temen a nada Hay un día Pues que venga Lo que venga Ponga la cabeza A ver cómo le va Si se cree tan valiente En las tormentas Váganle No, qué bueno Tener un espíritu de gallina A la hora de las tormentas De pollo ¿Sabes que el Señor dijo eso? Ay, ojalá que Pudiera yo juntarlos A ustedes bajo mis alas Ojalá que tuviéramos Mente de pollo Y nos refugiáramos en él ¿Sí o no? Pero no Queremos ser las águilas Porque como ahora nos venden Que toca ser águilas Y no las chicas águilas, ¿no? Las águilas de las otras Porque se va de Chicago Y de pronto la tormenta La tormenta Miren lo que dice el versículo 11 Dice El centurión daba más crédito al piloto El defecto del tipo centurión Cree todo Es lo que otros dicen Entonces, ¿sabe qué pasa con el tipo centurión? Se va donde su pastor Y entonces el pastor le dice Por allá de pronto alguna babosada Y ese Dice, pues si mi pastor dijo Ya conocemos las consejerías, ¿cierto? Llega la muchacha y dice Pastor, mire Es que mi marido me pega Le pega a los niños No trae para comer Está Que es que vendiendo la casa Que para apostarla Que porque Y el pastor le dice Sujétate a su marido Es un bruto Y más bruto a ella Que le hace caso Al pastor ¿Sí o no? Ora y ayuna Para que Dios cambie tu situación No, no, no Póngale fecha a esa cosa Rompa esa vaina Ese tipo de centurión Están buscando Que todo el mundo los aconseje Amén Que bendición Dice que la multitud de consejeros Está en la sabiduría Sí Pero la decisión es suya Pero que lo aconsejen bien Porque también ¿Qué tipo de consejos vamos? ¿O qué tipo de consejeros vamos? Y entonces a veces Por estar ahí Entonces aquí el centurión Dice No, pues si el del capitán sabe Pues vamos Y ahí se metieron En esa vaca loca Y a veces nosotros Igual porque andamos Poniéndole cuidado A todo el mundo Para el centurión Pesan los acuerdos humanos Las salidas lógicas De alguna manera El pensamiento político Él busca aliados De acuerdo a su tormenta Si la tormenta es económica Entonces ahí sí Visito a mi primo rico Que no había visitado Hace 20 años Si la tormenta es un problema De familia Ahí sí voy a la iglesia Que nunca había ido Si es económica Entonces ahí sí Ofrendo y llevo a la iglesia ¿Cierto? Y a ver si calmo Mi tormenta con ese asunto Muy conveniente Vemos algo interesante En el versículo 3 Dice Y Julio Que es el centurión Tratando humanamente a Pablo Ahora Que corazón tan lindo El del centurión ¿Cierto? Pero ¿Sabe por qué Lo estaba tratando humanamente? Porque era romano Estatus Y al centurión Le convenía llegar Con Pablito Que no se me desportillara Señor Y entonces le convenía Al hombre Mantenerlo ¿Sabe que? La gente De pensamiento tipo centurión En un sentido En medio de las tormentas Se vuelve muy conveniente A buscar la gente Que considera que sí Sí Pero mire lo que pasa Cuando la gente No le conviene En medio de la tormenta ¿Sabe que hace? 42 dice Entonces los soldados Acordaron matar a los presos ¿Eso es el mismo Que estaba tratando De salvar a Pablo? ¿Saldemos a Pablo Pero a los demás? En medio de las tormentas A veces reaccionamos así No nos importa Lo que otros piensan Lo que otros sienten Lo que otros viven Lo que a otros les pasa Es que es mi problema Sí Si usted es mamá Y su hija Lo está viendo deprimida ¿Qué le está enseñando A su hija? ¿A deprimirse igual o no? Si usted reacciona Gritos a patadas Y a puños ¿Qué le está enseñando A sus hijos? ¿Sí me lo entienden? Siguiente tipo de persona Los del tipo preso Versículo 30 Entonces los marineros Procuraban huir De la nave Había algo interesante Es que a los que ponían De marineros Era a los presos Porque pues así Ahorraban la teca Para poder repartir Con el centurión Y al dueño De la nave Y por eso es que aquí En América Latina Llegaron Unas bellezuras Se apoderaron De las indias Y aquí estamos Nosotros todos A indiados todavía Por culpa de De los paisanos Que venían En esos barquitos Don Cristóbal Colón Con un poco de presos Matones Y abusadores Sexuales Tenemos una estirpe Tenemos una estirpe ¿Cierto? Si no Somos casi españoles Son los que Quieren en cuanto puedan Salir de su tormenta Es la gente que no acepta Que le está lleno mal Que está metido ahí En psicología creo que lo llaman Negación Llamémoslo de negación Están viendo el mundo Venirse encima Y todavía no lo creen Aquí no está pasando nada Me acuerdo un día Estaba yo desanimado Me voy donde una amiga Cristiana Y yo esperaba Que ella me iba a abrazar Iba a orar por mí Me iba a escuchar al menos Me iba a dar un buen tinto Me dice ¿Qué? ¿Cómo estás? Le dije Estoy mal La verdad estoy mal ¡A nudo! ¡A nudo! ¡Retando al diablo! ¡Vaya! ¡Esta demonio! ¿Qué? Y yo Bueno Ya me voy Me sacó corriendo Me estaba yo sintiendo el diablo Y salí yo Y no Pues yo me voy también Camine diablo Y nos vamos Toco cogernos de la manito Con el diablo Y camine Es que aquí no nos reciben A ninguno de los dos Eso es un pensamiento Que hace que la gente Cuando venga a una tormenta Quiera huir Ahora ¿Qué le decía a uno a la mamá? Si usted corre Es más duro Y las mamás tenían Lo que yo llamo La chanqueta ninja ¿Sí o no? Se corría Y ella cogía Se quitaba ¡Ah! ¡Qué al aire! A uno en la cabeza ¡Mátrix! ¡Chanquix! ¡Jejejeje! ¡Sí! Mi mamá De chanclón mandó ¡Jejeje! 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 Sienta preso En medio de las pruebas En medio de la tormenta Siguiente Los de tipo patrón Porque había un personaje Que parece que no se notó En la historia Pero ese era el dueño De la nave Y ese se metía En su habitación Y lo único que hacía Es esperar a que los demás Arreglen el problema Porque para eso Se les pasa Y muchos de nosotros En medio de las tormentas Estamos esperando Que otro Lo solucione Es que el problema Es suyo Esto pasa mucho en pareja Usted es el culpable Y entonces Solucione de usted Ahí ya no es Nosotros Lo solucionamos ¿Cierto? Sino solucione de usted Y ya busco trabajo No estoy orando Pues deje de orar Y vaya Ya hay hojas de vida Ora Acción Porque es que es nuestra Vida Diga mi nave Mi nave Mi vida No tengo que esperar A que yo tome la regla A que yo tome las soluciones Es que para eso oro Para que Dios me responda Pues si Dios fuera su sirviente Lo creería Pero como no De pronto Dios dice Tengo orejas de pescado Y usted queda llorando Porque Dios también Tiene orejas de pescado ¿Si? Ellos viven del resultado Del trabajo De los demás Se acomodan De manera sutil Para sufrir El menor impacto posible En las tormentas Ellos son de los que No se dan cuenta Que entraron En una tormenta Salieron No pasó nada Porque como estuvieron Todo el tiempo encerrados Se depriven Cierran las cortinas Prenden el televisor 24 horas al día Y no está pasando nada O sea el televisor No le va a solucionar Sus problemas Nos toca pararnos Y ponerle a funcionar Y vamos a mirar Ese último tipo De personaje aquí Que son los de tipo Espiritual Espiritual Están representados Por Pablo Y son los que Mantienen claro Algunos aspectos Importantes Primer aspecto Tiene una actitud Receptiva Del afecto De los demás Versículo 3 Ya lo leímos Para ser atendido Por ellos Entonces Una persona Espiritual Espiritual Se deja Ayudar ¿Sabe qué? Cuando usted tiene Esa actitud Humilde Hasta los inconversos Lo ayudan Porque es que a veces Los cristianos Somos tan orgullosos Que se nos olvida Que los inconversos También tienen su corazón Concito A veces Los que más ayudan Son ellos Pero ¿Sabe qué pasa? Si uno como cristiano No tiene esa actitud No se deja ayudar El tipo espiritual Es una persona Que observa Y acepta La realidad Alrededor Y entiende Y entiende los retrasos Obstáculos Y dificultades Oiga Porque es que no es Enseguez Porque los cristianos Nos enseñaron A pegar una Enseguecía Y uno dice Si es que nos Trabamos para orar No No está pasando nada No En el nombre de Jesús Por la fe No está pasando nada Pues sigue esperando Por la fe Y verá ¿Cierto? Esta sopa No está caliente No me voy a quemar No me voy a quemar Tómesela A ver Perdóneme ¿Dónde está el sentido Común? ¿Después de que se quema? ¡Uy! ¡Ay Dios! ¿Por qué lo permitiste? Dios dice No, que está bruto No, que está bruto Représ No, espiritu de sopa quemada No, no, no El creyente espiritual Acepta la realidad A su alrededor Entiende los retrasos Obstáculos Y dificultades Cuando ellos Aparecen Mire el versículo 10 Lo primero que vemos Es a un Pablo Que se deja ayudar Lo segundo que vemos aquí Es un Pablo que Tiene conciencia No es un marinero No es un experto Pero Oiga, porque es que No hay que ser experto Para cruzar tormentas No, no, no No es que uno hace Un posgrado en tormentas Pero él Detecta cuando algo está Mal Cuando algo Se avecina Y que pudiera evitarse Los cristianos A veces no miramos Esas cosas Que se están avecinando De manera muy Silenciosa Y entonces cuando nos vemos Estamos en la tormenta Es alguien que no hace Acuerdos destructivos Versículo 12 Me llama la atención Una frase que encontré ahí La mayoría acordó Recuerden que Hechos de los apóstoles Está siendo escrito Por el evangelista Lucas Lucas está hablando Por él Pero no está hablando Por Pablo Simplemente cuando Pablo aparece Lo fotografía Y lo mete Al evangelio Pero Lucas está expresando Lo que él siente Y lo que él piensa Pero aquí hay una palabra Dice La mayoría acordó ¿Quién creen Que sería la minoría? Que no se estuvo De acuerdo Con que fueran a navegar Pues Pablo Porque es que Pablo No dice Mire va a hacer mucho perjuicio Pero estás de acuerdo Porque es que a veces Ese es el punto Sabemos que Lo que nos corre Pierna viva Y encima todo Decimos Bueno pues entonces Hagámosle ¿Qué pasa Donde Pablo Se meta En ese grupo? La embarra La mayoría acordó ¿Sabe qué significa? Que en medio de las tormentas A veces Otras personas Porque a veces Las tormentas No las vivimos solos Las vivimos con otros No nos corresponde La responsabilidad De lo que el otro Siente De lo que el otro Piensa De lo que el otro decide No es nuestra responsabilidad Son sus acuerdos Es lo que él decidió Consigo mismo Porque hay padres Buenos Con hijos Malos Usted pudo enseñarles Las cosas mejores Y él decidió Mal Aquí Pablo dice Lo mejor es que no naveguemos Y ellos decidieron Navegan Siguiente Alguien espiritual Es alguien que anima a otros Por medio De la palabra De Dios Ahora Yo no estoy hablando De animarlos Por medio de la palabra de Dios De manera ciega ¿Qué es de manera ciega? El versículo que se me ocurra Y se lo cito ¿Cierto? Allá llegó la tormenta La tormenta es mi suegra Y entonces yo le recito Un versículo Ningún arma forjada Contra mí Ni monimillo Ni olleta Contra mí prosperará Y condenaré esa lengua Suegra Y el versículo ¿Cierto? Y entonces ya me quité la tormenta No, no, no No hubiera sido así ¿Sabe qué funciona? Una palabra de Dios Rema Dios ¿Tú qué quieres conmigo En medio de esta situación? Porque no es que todo el mundo Venga y me recite Biblia Porque ¿Sabe qué pasa a veces? El uno me recita un versículo Y el otro me recita el otro Y el otro El versículo dice lo contrario Que este otro Y yo digo ¿Y ahora yo qué hago? Y estoy peor de confundido No Por eso se requiere una intimidad Por eso se requiere Un encuentro personal con Dios Para tener una respuesta La Biblia nos dice simplemente Que Pablo se puso en medio de ellos Y les dijo Bueno Debieron haberme escuchado señores Oiga mire que ese Se lo dije Está en la Biblia Versículos 21 al 26 Hasta Pablo se sacó el cladito Se los di Pero no solo se los dio Para aplastarlos Dijo Pero ahora os exhorto A tener buen ánimo O sea Antes les advertí Ahora les ayudo Porque es que no es solo Venga les doy cantaleta Porque es que en medio de la tormenta No es solo dar cantaleta Eh pero yo le dije Que me casara con ese No Eso no sirve ya para nada Perdóneme Ya ha metido las patas Ya está ahí metida ¿Ya qué hace? No ahora Anímela Busquenle algo bueno a su marido Anímelo Díganle algo que les sirva Pablo se para Dice No va a haber pérdida De ninguno de nosotros Solo De la nave Pero da un por qué ¿Cuál es el por qué? Porque esa noche Ha estado conmigo El ángel de Dios De quien soy Y a quien sirvo Y me ha dicho que Yo voy a llegar a Roma Oiga eso sonó tan egoísta Pero por ese egoísmo divino De que porque Dios Lo descogió a él Se van a salvar ustedes Dios por causa De una sola persona Que le cree Puede salvar A muchos Pero si esa persona Le cree a qué A la palabra Que Dios Le está dando De manera Personal Aunque no es que usted Recite la Biblia Como loco Yo lo llamo Biblomancia No Esta vaina no sirve No Es que usted tenga Una palabra De Dios Que usted diga Bueno ¿Qué es lo que Dios Me ha dicho a mí? Y con eso me paro Con eso me estaco Con eso Funciono ¿Qué palabra Le ha dado Dios A usted? ¿Quiénes están A su alrededor En ese barco? ¿Ha estado usted Con Dios? ¿Qué le ha dicho Dios? En medio de su tormenta Mire que mientras Los otros estaban afuera Volteando con los palos Con las cajas Con los bultos Con las cabullas Con los lazos Pablo estaba Orando ¿Quiere salir de su tormenta? No va a salir ¿Quiere soportar su tormenta? Ore Va a salir cuando Dios le diga Porque no es que yo ore Y salí Dios hubiera podido evitar La tormenta o no Pablo hubiera podido decir Señor Vamos que pare la tormenta Y si hubiera podido parar Igual que Jesús Señor le dijo Haremos cosas mayores Y si hubiera podido parar allá Y si Jesús reprendió Los vientos y el mar Y los enmudeció Pablo pudo haber parado Y haber dicho exactamente Lo mismo ¿Sí o no? Y Dios lo hubiera respaldado Pero Pablo estaba pensando En algo más ¿Qué quiere hacer Dios? Porque es que las tormentas No es Sácame de mis circunstancias Dios ¿Cierto que no? Es Dios que estás haciendo En mí ¿Para qué es esta tormenta? ¿Sabes para qué era esa tormenta? ¿Sabes que ni siquiera era para Pablo? ¿Para quién era esa tormenta? He aprendido que Las multitudes en Dios Son el resultado De las tormentas Del ministro ¿Sabes que los dolores de pato Producen hijos? Las tormentas También producen Hijos Pero si usted como creyente Desfallece Un bledo El barco Sus palos Sus cabullas Sus cajas Su comida ¿Qué le importa para las personas? ¿Sabes por qué nosotros En las tormentas Nos vemos tan egoístas? ¡Mi televisor! ¡Se lo llevaron! ¡Me le quitaron la cama! ¡Me le quitaron la mesa! Y los pobres chiritos aquí llorando Como si Mi mamá se va a morir ¿Por qué le quitaron la mesa? Si supiéramos vivir las tormentas Les enseñaríamos a ellos Que eso es basura Porque no nos vamos a ir Con eso para el otro lado El trasteo Queda acá Pero nos apegamos tanto A esas cosas Que a veces Les estamos enseñando A los demás Que son más importantes Las cosas ¿Se acuerdan? El hombre Desde que fuimos a orar Una vez por una persona Hizo un mal negocio Cayó en quiebra Se suicidó ¿Qué le enseñó a sus hijos? Que valían más Las cosas Que valía más Su plata Que su familia Que su casa Que sus hijos ¿Qué quieren esos hijos? ¿Se me entiende? Y creo que a veces nosotros En ese sentido Se nos olvida En medio de las tormentas Que otros también lloran A nuestro lado Que no somos los únicos Que estamos metidos ahí en el hueco Que a los demás también les duele Les cuesta Se les dificulta Siguiente Alguien espiritual Es alguien que da ejemplo De gratitud En medio de las pruebas Estábamos Sin trabajo Y llega Gustavo Estaba recién Convertido también ¡Chimón! Llevo tres días Sin comer Ya somos de ochino Ayunando a las malas Resulta que Uno está pasando Por su tormenta Pero cuando llega Llega otro Y le cuenta a uno La suya Uno ya no se puede Dar de Venga Lloremos los dos Porque uno siente Cierta responsabilidad Con el otro Que está pidiendo ayuda Y entonces yo dije ¿Y ahora qué hago? La primera frase Que Dios trajo A mi oído Deme gracias Tomé la guitarra Y cante la misma canción Que cantamos Para arrancar Gracias Y a medida que empezamos A cantar El lugar se llenó De la presencia de Dios Muy bonito Y lloramos Y le dimos gracias Y ¿sabe qué pasó? Nos sentimos llenos Porque él decía Oiga me siento lleno Y yo decía Oiga yo también Pero cuando él llega Y dice Pero Simón Pero es que tengo Un problema más Porque ya solucionamos Lo del asunto Y ya nos sentimos llenos Ya que caramba Ya no hay problema Que me comprometí Jale para el pasaje A una amiga Para que vaya a la iglesia Y no tengo Y no Pues caminele Decimos a la china Que no Y nos fuimos Llegando al barrio Había un borrachito En una tienda ¡No! Venga tómese una Y le diablo mentiroso En ahí para comer Y ahí para tomar Y ese le ofrece Gustavo Se encendió Yo lo vi Y pudo rojo Y yo le voy a escribir Un de cojo Y se fue Y le dijo Señor Y usted no sabe Mucho de lo que usted Está gastando ahí Cuanta gente Aguantando Hombre No tiene Para almorzar No tiene Para comer Y le dio Un sermón Y se vino Por el borrachito ¡Todo! ¡Perdóneme! ¡Venga! Yo le di plata Yo no le gasto Más de cerveza Venga Le di Yo le dije Vaya que le paro Le lleno plata Vaya que le Y el borracho No me acuerdo Cuanto le sacó 5 mil pesos 10 mil pesos Yo me acuerdo Y le dijo Faltaban dos casas Para llegar A donde había Que daban los transportes A la amiga Llegó Le dio los transportes Y sobró Y dice Bueno camine chino Nos desquitamos Con el almuerzo Porque estaba Y nadie Se acabó El efecto De la oración Nos vamos Nosotros que hacemos El almuerzo Y llegó Mi hermana Con las niñas Ay es que no he hecho Ni almuerzo Ay hay almuerzo Para todos Comimos Aprendimos Ese día Una de las lecciones Más importantes Dar Gracias En medio De la Miren lo que dice aquí Versículo 33 ¿Sabe por donde comenzó Este mensaje? Por esa frase Que el Espíritu Santo Empezó a decirme Coman por vuestra salud Coman Por vuestra salud Pero no estamos hablando Solo del alimento físico La palabra De Dios Nos va a dar Una buena salud Espiritual Y cuando comemos Por vuestra salud ¿Sabe que vamos a tener? Diga conmigo Ánimo ¿Usted sabe que significa La palabra ánimo? Aliento ¿Y ustedes saben Quien es el aliento Del cielo? Espíritu Santo El que impulsa Y Dios me decía Voy a llenar Esas vasijas Voy a llenarlas Y hoy vamos a comer Por nuestra salud ¿Sabe por qué? Porque nos hemos sentido A veces luchando En nuestras fuerzas A nuestra manera Ellos habían luchado En sus fuerzas Con todo lo que tenían Pero no habían podido Salir de ahí Tal vez usted ha luchado Demasiado Pero el Espíritu Santo Quiere darle ánimo Quiere alimentarle Hoy Con su palabra Alguien espiritual Es alguien salvado Para salvar a otros Oiga cuando usted Pasa tormentas Usted está apto Para ayudar A otros que están Entrando en las suyas Eso es sencillo Versículo 23 Pero el centurión Queriendo salvar a Pablo ¿Quién más quería salvar Al Pablo? Primero ¿Quién? Dios Porque Dios dijo Lo voy a dejar Al otro lado Segundo interesado En salvar a Pablo El centurión Dice Versículo 44 Y así aconteció De la tormenta No lo visitó Después de la tormenta ¿Cuándo lo visitó? En medio De la tormenta Nosotros queremos Una visitación del cielo Creo que de pronto Vaya alguna tormenta Los grandes avivamientos Surgieron En los peores Momentos De la historia Y eso es una realidad Que hemos visto Muchas veces Tal vez en medio De su tormenta Donde Jesús viene Y se sienta Y dice Bueno ahora si Hablemos como amigos Cuénteme lo que nunca Me ha contado Desahogue Venga le cuento Lo que pienso de usted Venga le cuento Lo que pienso Hacer Tal vez su barco Se desbarate Pero hay algo Que no se va a desbaratar El propósito De Dios Lo voy a llevar Al lugar Donde dije Que lo iba A llevar Y los que navegan Con usted También van a ir A su lugar De decir Hay otros personajes Ya hablamos Del espiritual Espiritual Son los del tipo Espiritual En proceso De aquí Voy a tomar como ejemplo A quien A Lucas Porque Lucas estaba metido En ese barco Ahora Lo primero que quiero mirar Es porque Lucas estaba metido En ese barco No era un preso No era un centurión No era un capitán de barco Ni era el dueño del barco Que hacía Lucas El único que tenía Toda la libertad En ese barco Se llamaba Lucas Él estaba allí Porque era el médico Personal De Pablo Era alguien que estaba Acompañando a otro En su tormenta Usted y yo Vamos a vivir tormentas Por estar acompañando A otros En sus tormentas Aquí está Lucas Metido en esa tormenta No tenía por qué estar ahí Pero qué bueno Por esos Lucas Por esas personas Que Dios Pone a nuestro lado Y que nos acompañan Todo el proceso Versículo 1 Aquí está Lucas Escribiendo Diciendo Habíamos Se está involucrando ahí Qué tremendo ¿Por qué más Está Lucas ahí? Porque es un creyente Responsable De su trabajo Tiene vocación ¿Cuál es la vocación De Lucas? La medicina Lucas es un creyente Pero Puedo decir Después de haber estudiado El texto Que se convirtió aquí Y vamos a ver ¿Por qué? Versículo 15 La persona Que está en medio De una tormenta Pero hasta ahora Está en su proceso Espiritual Es alguien Que no asume Una experiencia Personal Sino colectiva De las pruebas Él dice Estamos Somos Hay un problema Con eso Nos sentimos Más valientes Pero cuando estamos Solos en la prueba Eso es diferente Me refiero a que La prueba es para nosotros No es para el vecino Él nos acompaña Y le duele Y le cuesta Pero la prueba es Mía Ustedes saben Lo que les conté Cuando mi esposa entró Y le dio el asunto De la ciática Yo fui a orar Y dije Bueno Dios La vas a sanar Y Dios me dijo No me pida Voy a tratar con ella Está dura la cosa Porque a mí me cuesta Porque a mí me tocó Cargarla al baño Trastearla en silla ruedas Pero el trato era Para ella Así como Dios Ha tenido que tratar Conmigo Yo pensaba Cuando me accidenté Y me traje la cabeza En dos ¿Quién era la que me bañaba? La que me ayudaba A pararme la cama Y ir al baño Me cocinaba Iba y trabajaba Y traía En medio de su Propia situación Ella Pero el trato era Para mí Porque Dios me había dicho No se meta allá Y entonces la tormenta Fueron tres meses Necesitamos asumir Nuestra responsabilidad Allí está Lucas Está pensando De manera general No está pensando Lo que Dios quiere hacer con él Artículo 15 Nos abandonamos A él Y nos dejamos Llevar Diga Diga Nos abandonamos Y nos dejamos Llevar Quiere decir que Lucas estaba incluido En ese paseo Y él dice Ya que Dejemos que ¿Sabe qué hubiera pasado Si mi esposa y yo Nos rendimos al tiempo En medio de las dificultades? No estábamos acá Y así como decía El niño De la cadena de favores En la última frase Porque si uno se rinde Es como que todos Perderlos Si nos rendimos al tiempo Perdemos Si en este barco Solo hubiera estado Lucas Con esta gente Y no hubiera estado Un Pablo Puedo asegurar No llega Porque Lucas estaba Igual de preocupado A los demás Porque para donde va la gente Va Vicente Y entonces Si este está preocupado Venga me preocupa Al lado suyo Y nos preocupamos Y armamos preocupaditos Y ahí vamos todos En familia Por eso digo que Es un espiritual en proceso Él todavía necesita Que le sientan compasión Que los demás Lo entiendan Que los demás Lo escuchen Necesita que todo el mundo Se entere de su problema Para sentir que Así no le den solución Pero para sentir que Que alguien está con él ¿Cierto que es así? Alguien del tipo espiritual En proceso Mantiene esperanzas En las soluciones humanas Versículo 16 Mira lo que dice Con dificultad Pudimos recoger el esquife El barquito salvavidas Ellos estaban Aferrados A ese barquito Salvavidas Externo Dios tiene La mala costumbre De dejarlo a uno Sin barquitos Todo el mundo Le presta a usted plata Cuando usted tiene plata Pero usted está pelado Y se va a pedir prestado Y todo el mundo está pelado Hay ciertas cosas De las que acostumbramos A aferrarnos Dios tiene que Cortarlas Aquí está Lucas Diciendo Levantamos Pregunta ¿Qué hace un médico Trabajando como marinero? ¿Dónde debía estar Lucas? ¿Encerrado? ¿Con quién? ¿Se imagina si Lucas hubiera estado Al lado del ciervo allá? Y el señor viene y lo visita ¿Quién hubiera estado ahí En la visitación? Yo me imagino que Lucas hubiera salido Allí Venga mientras Pablo le habla Yo los abrazo Que Dios nos tocó Nos habló No Él se estaba allá ayudando Con la bata remangada A ayudando a levantar Esa cosa allá Tremendo Porque a veces Dios nos deja Todos en medio de las tormentas Sin ese tipo de De ayudas A las que nosotros Acostumbramos a Recurrir La persona Del tipo espiritual En proceso Versículo 19 Es alguien que va aprendiendo A desprenderse De lo que antes le era importante Y al tercer día Diga conmigo Con nuestras propias manos Arrojamos los aparejos ¿Sabe que a veces En medio de las tormentas Nos toca con nuestras propias manos? Con mis propias manos Me fui a vender mi estufa Mi sala Mi nevera Por cuatro pesos Lo que había trabajado durante años Y Dios diciéndome Que bueno Suéltelo Suéltelo Así me doliera Así me costara Pero es que me están ofreciendo Una iglesia Pero es que allá Allá puedo ser pastor Allá ya me pagan un sueldo Con mis propias manos He tenido que decir Quédese con su sueldo Necesitando En medio de las tormentas Dios nos enseña El desprendimiento Si usted es un cristiano En proceso Créame que va a aprender A desprenderse Dios Se lo va A enseñar Porque Dios No lo va a cargar a usted Con trasteo Siguiente No hay No aparece nada No alumbra nada No hay una lucecita No hay nada Mientras que Pablo está Señor tu luz Que brilla sobre mi Si es la diferencia Contraste Perdemos de vista Lo espiritual Y al perder de vista Lo espiritual Terminamos tratando De solucionarlas De nuestras propias Fuerzas A nuestra propia Manera Y Estamos esperando En el hombre Y no No funciona así Oiga Espere No el hombre No la gente No el vecino No el sis Ven Dios Y finalmente aquí En este punto Alguien del tipo espiritual En proceso Es alguien que está En proceso Valga la redundancia De aprender Porque si ustedes leen El resto de la historia Desde el versículo 20 En adelante Lucas no vuelve a decir Nosotros Estamos Metidos Jalando barcos No Él ya dice Allá jalaban Allá empujaban Allá hacían Quiere decir que Se dejó de estar allá Jalando palos Y se fue a A doblar rodillas No se preocupe Este es un proceso Tranquilo que va a aprender Seguramente Hay personas a su lado Que lo inspiran a hacer Que le enseñan a hacer Quiero mirar la tercera lección Aquí ya no vamos a mirar Ningún versículo Voy a sacar Conclusiones generales Y en esta lección Debemos Entender Cómo actúa Dios En las tormentas Porque listo Una cosa es Cómo enfrentamos Nosotros las tormentas Pero otra cosa es Qué es lo que Dios Hace en las tormentas Porque eso nos va a ayudar Muchísimo a nosotros Voy a leer En ocasiones Dios No detiene las tormentas Solo nos acompaña En medio de ellas Dejé la costumbre De estarle diciendo A Dios Dios Sácame de esto A decirle a Dios Si necesita meterme más Pues hagámosle a ver Y lo que haya que aprender Porque eso es lo que ha hecho Que como personas Mejoremos Sin esas tormentas ¿Dónde tendría una fuerza? No se puede Siguiente Dios usa las tormentas Para manifestarse a sus siervos Hable cuidado Madurar a los creyentes Inmaduros Y salvar a las almas Esclavizadas Dios no desperdicia nada Dios es duro Para reciclar De hecho Usted y yo Somos el resultado De que Dios Metió la mano En el basurero Y nos sacó Si no lo hubiera hecho Estaríamos bregados Mis queridos Pero el dijo Reciclable Lo puedo reutilizar Ya no servíamos para nada Pero Dios dijo Lo podemos reutilizar Y nos sacó Y que bueno Cierto Dios usa las tormentas Para manifestarse a sus siervos Madurar creyentes inmaduros Y salvar almas Esclavizadas Quiere decir que en medio De las tormentas El creyente que es maduro Empieza a conocer más a su Señor El que va en proceso Va a madurar Y el que no se ha convertido Se va a convertir Porque si usted ora por sus hijitos Señor Que no les falta el trabajo Y entonces tienen harto trabajo Y entonces tienen harta plata Para tomar Rumbiar y perrear Y usted está orando Para que Dios bendiga A esos degenerados Si o no Si es que a veces Señor Si mi hijito Se quedó sin trabajo Que le sirva esto Para que te conozcas Esto es una oración Una maravilla Porque Dios usa las tormentas Para traernos A él Dios No teme destruir barcos Para levantar Personas Movidas por el Espíritu Santo A veces los vientos Mueven los barcos Y Dios dice Pues que se acabe El barco movido por el viento Porque la mayoría de nosotros Vivimos movidos Por nuestras emociones Vivimos movidos Por lo que siento Por lo que pienso Nadie me quiere Todo me odia Son tres ejemplos Me voy a suicidar Me voy a deprimir Voy a gritar a todo el mundo Me voy a volver El amargado del planeta Y entonces Allá van Movidos por el viento Y Dios dice No, yo necesito Alguien movido Por mi espíritu Y entonces Si me toca dañarle el barco Le daño el barco Para poderlo mover En el espíritu Dios Usa individuos Dispuestos Para animar Salvar Y exhortar A quienes Le rodean Usted se dispone Dios lo va A empezar A usar Les contaba La vez que Dios me dijo Tu mamá se va a morir Y se murió A los ocho o diez Alguien en la puerta De su casa cayó Murió Yo le hice la pregunta A Dios en el velor Y bueno Estaba yo ya sentado Y Dios ¿Por qué? Porque había algo curioso Yo no sentía dolor No me salía una lágrima Me sentía al contrario Contento Que Dios me hubiera avisado Porque me dio tiempo Esa semana Hablar con ella Cosas que nunca había hablado Pero Dios me dijo Porque te necesito fuerte Para que abraces A los demás Porque tú vas a dar ejemplo De que yo estoy en ti Que piensas diferente Que no temes a la muerte Que tú sabes Que ella está en el otro lado Y te está esperando allá Porque no le tenemos miedo A la muerte O si Si le tenemos miedo A la muerte Pídele a Cristo Que venga a su vida A su corazón Si no Bienaventurado Es lo mejor Que nos pudiera pasar Amén Dios usa las tormentas Para enseñarnos A consolar a otros A entender a otros Porque a veces No hemos entendido a otros ¿Cierto? Finalmente la cuarta lección Las tormentas Dejan lecciones Que no debes olvidar Todas las tormentas Nos dejan alguna lección Voy a leer aquí ¿Qué lecciones Aprendemos de esta historia? Primero Ir hacia el propósito de Dios No nos aleja De las tormentas Al contrario Las tormentas Nos llevan Hacia el propósito De Dios O sea Uno cree que Porque le está sirviendo A Dios No le va a pasar nada No Al contrario Eso que está viviendo Lo va a acercar A Dios Es más Va a acercar a Dios Hacia usted Porque quien visitó A quien Ah Pablo dice El señor ha estado Con Ah quien fue el que vino Eso fue una visitación De Dios Siguiente Las tormentas Acompañadas por hombres de fe Se hacen más llevaderas Más útiles Y más constructivas Que bueno Por las personas de fe Por eso tuvimos que cortar Con un poco de gente Porque No nos aportaban Nos desanimaban Pior No nos servía Porque se imagina usted Una tormenta Con una persona Bien tormentosa Si ves Miren Que bueno Por las personas Que estuvieron ahí Que un día dijeron Venga te acompaño No importa No entiendo lo que está pasando No entiendo lo que estás haciendo No entiendo la decisión que tomaste No entiendo Pero te acompaño Sin tormentas No hay oportunidad Para demostrar la fe en Cristo La gente del mundo Lo está observando a usted A ver como reacciona Y si él ve que usted reacciona bien Créame que esa gente Va a venir A pedirle a usted ayuda Porque en la mayor Oscuridad Es donde el creyente Brilla Más O como va a alumbrar usted El día Se necesitan tinieblas Para alumbrar ¿Cierto? Se necesitan tormentas Para alumbrar Se necesita oscuridad Para alumbrar Ese es el llamado De Dios para nosotros Como creyentes A alumbrar Aunque nos sintamos Los más opacados Del planeta Al umbrado Siguiente La oración No detiene tormentas Detiene nuestra carnalidad Porque si Las tormentas ¿Sabe qué sale? De uno Su carne Señor Entonces deje de decir Tormenta Detente No No, no, no Y empieza a orar Señor Simón Tu ira Detente Tu depresión Tus palabras Tus groserías Tu mal genio Detente ¿Por qué? Porque si la tormenta No está afuera Porque Pablo Estaba tranquilo ¿Saben qué? Si usted controla La tormenta adentro Va a tener dominio Propio afuera Porque es adentro Donde se revuelca Todo Porque eso es lo que Dificulta las tormentas No es la tormenta Misma Es uno Es uno La palabra de Dios En las tormentas No suele ser lógica Sino propicia Dios Ha venido a decirnos cosas Y es lo que menos uno quiere No estamos Estamos en la necesidad Y vino alguien Y el Señor me dice Que te va a dar millones Y millones Y yo decía Pero que me manden Que sea los 10 mil Que necesito ahorita Para pagar el recibo Me parecía la cosa Más ilógica Yo decía Pero por qué Dios me dice Que me va a dar millones Y no me da los miles ¿Si me entienden? ¿Sabes qué? Dios no nos da cosas lógicas Nos da cosas propicias Como el que contaba Timbal Verde Que alguien llega y le dice Dios Te pido por favor Que me des un árbol de naranjas Y Dios le dice Extiende tu mano Y Más ilgito Señor Dios Que pena Me parece que los árboles De naranjas Son un poquito Más grandes Y tienen naranjas Dios le dice No Eso es un árbol de naranjas Créeme Dios Pero es que yo esperaba Algo más Con más naranjas No 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 Hijo mío Eso es un árbol de naranjas Siémbralo Riégalo Cuídalo Y te aseguro Que es un árbol de naranjas A veces Dios viene Y nos da esas palabras En medio de esas situaciones Y uno dice Pero Dios ¿Para qué me dices esto ahora? ¿Por qué no me lo dijo después? Y Dios dice Estoy poniendo una semilla ahí En tu corazón En tu vida Tranquilo Rígalo 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 Y un día Será un árbol De naranjas Te voy a usar Para pastorear Dios Pero no ves Mire todo lo que he hecho Mi pecado Mi maldad Mire cuántas vainas Estoy haciendo Y Dios dice Te voy a usar Pero qué va a usar Petumpe Pero Dios dice Te voy a usar Petumpe ¿Para qué hagas Petumpe? La palabra de Dios No es lógica No viene de manera Lógica Sino de manera propicia Porque Creo que Hasta nos hace reír ¿Cierto? Allá estaba Abraham Diciendo Señor Hace 25 años Me prometiste un hijo Señor Y Dios dice Abraham Te voy a dar un hijo Pero qué decís No le hizo hace 27 Que tenía yo medio fuerza Si la viejita Aguantaba Si Y ahora si Y se rieron Allá se rieron Los dos Porque son Cualquiera se ríe Señor Pero dice Pero Esa es mi palabra Si te lo dije No es lógica Pero es propicia Señor Esto no es lo que necesita Dios Si eso es lo que necesita Ahí está Lo que necesita Y por último Cuando somos creyentes Piadosos Las tormentas No nos alejan De Jesús Sino que Que lo atraen A él Hacia nosotros Ya lo hemos dicho ¿Cuál es su tormenta? ¿Qué está viviendo usted? ¿Cuánto ha querido Escapar o no Usted de su tormenta? ¿Qué lecciones Aprende hoy? Espero que las lecciones Le sirvan Que a veces Que a veces me preocupa Que llenemos Esos cuadernos No que Anterioricemos Ese asunto También me preocupa Que a veces No llenemos cuadernos Y salgamos de acá Se nos olvida Se nos olvida Todo lo que es ¿Sabe por qué Lucas está escribiendo Esta historia? Porque él la considera Importante Para usted Para mí Yo puedo decir Que tengo Dos de mis textos Preferidos De los textos preferidos El primero es Y caminó en off con Dios El segundo es este Yo no sé cuántas veces Lo he leído Anoche estaba Medianoche Diciendo Señor no entiendo nada No sé ¿De qué trata este asunto? ¿Cómo es que es? Pero Decía Dios Yo quiero Yo quiero entender Lo que Pablo Y lo que Lucas Están tratando De expresarnos A través de Esas palabras Ahí No quiero Ni ser espiritualista Ni ser dogmático No me interesa Centrarles Una teología Aquí Estudiarle Y hacerle la exegesis Y así asunto Versículo Versículo No, no, no Corazón del mensaje El propósito Y creo que el propósito De Dios Es que Cada uno de nosotros En medio de las tormentas Podamos entender Lo que Dios quiere Para cada uno Y aprovecharlas Para crecer Amén Y así asunto Y así asunto Y así asunto Y así asunto